Más información www.mesmerism.info Usted se oscura hacer esto acá y acá todo el mundo molesta, dégaleme las obras, por favor. ¿Por qué no van allá el de las 7, 2, 24? ¿Qué es eso para eso? No, es que esto es otra modalidad. Hay unos puentes. Bueno, el producto es que allá hay unos puentes. ¿Por qué hacemos eso? 3, 25, Caipolo, 34, Caipolo. Caipolo. Nicolás. Cheis. 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 Las vallas. Si estoy acá con el vehículo es que quiere Ramírez. ¿Carles? Sí, sí. ¿Con Carlos? Yo. ¿Qué? Gracias. ¿Entra el 5, 25? Caipolo, el 34, Caipolo. ¿Usted me confirma? Aquí creo que el 53, ¿no? Está bueno. Ahí ya lo refiero al lugar. No, por cuatro vez. Hay una nueva nueva aplicación. Te lo tiene meắcachado en conjunto. Te lo tenemos en conjunto.